Se van ahí Todo bueno va ¿Qué ha pasado? De momento chicos 6-0 Voy a dejar una de las partidas Si os mola más que suba más partidas de este rollo Puedo subir más ¿Vale? De momento 6-0 Y vuelvo a dejar una Que ha sido un espectáculo Del ratón audiovisual Y nada chicos Espero que os guste Recordad eso Suscribiros Y que mañana tenemos un especial ¿Vale? Mañana es día 13 Mañana es día 13 Empezaremos en la otra plataforma Con el Duboku Challenge Y vendremos aquí Sobre las 8 de la tarde De hora española Será el especial ¿Vale? Estaremos con vosotros jugando Haremos cositas Haremos también el tema de música Por ya ¿Vale? Vamos a hacer un concursito Con el Suno.ai Creo que se llama Y tenéis que hacer una canción Sobre el canal en general ¿Vale? Sobre mí Sobre Timo Sobre el ratito Sobre el jaciento del sucio Y la mejor canción Se llevará a premio ¿Vale? Vamos a hacer una especie De operación triunfo Entre las canciones que haya Así que bueno Puedes hacerla Recordad que eso es gratis Y bueno Crearla Y ya Mañana Compremos las mejores creaciones Que hagáis Sobre el canal Y bueno No me enrollo más Que si no me enrollo aquí Lo más grande Venga Todo el mundo a dormir Que os haya gustado el vídeo Para dormir Os dejo con el Dugo Challenge De la señora lagartija ¿Vale? El señor De la barra de pan El tío Barri Con la lagartija Y yo con el ratón Eso sí Se me tilteó Y la de Gary Se me fue con Yasuo Pero acabo flipando Con el pequeño ratón Chicos Os dejo con el vídeo Vámonos A lío A lío pues A lío pues Me ha sido raro Ahora cojones Voy a acabar en la wall Porque van a pilar frío Seguramente ¿Verdad? A ver Yo voy a romear De rayas Tampoco Buena esa Tía Tengo la tía Cepada Voy a guardear No creo Es un minium spawn Vale ¿Vale? Ahí ya son Ahí eh Los podemos colar eh Tío Estamos mirando el Whatsapp Estaba aquí El pinche Vamos a meterlos aquí eh Si viniera Mira Estamos Tía viejo Digo que viene a mí ¿Dónde estamos tú? Como a veces te... No, no, pero ahí no ganáis, ¿eh? Pero no Pues si ganábamos el aire Él ya sí ganábamos Por eso no quiere pegarse Pero sí, si ganamos, ¿eh? Digo, voy a ramear para abajo Voy a ir a ramear para abajo Porque teniendo vosotros un meleo Deberían de pillar tú y yo, ¿verdad? Eh, sí, van a pillar tú, sí Ahí te voy Así los castigo, ¿eh? Los castigo a esos golfos Podría ir a por ella Pero es que creo que no... No la mato Si fuera otro campeón todavía, ¿sabes? Pues peor a pirar no la mato Ahí va Va a pinguear, coño Déjame jugar a mi rollo Y mi rollito Por de aquí Si se vale, pego ahora No puede ser ¿Cómo está con el True Damage, creo? Me va a seguir yo Y se lleva aquí la llana Mejor que mejor Creo que estoy muerto, pero Intentar meterme aquí Tampoco ¿Te va a suicidar? Hostia, me ha dado la otra, tú Buah, tenía que haber hecho así Para abajo, sí La mierda de este Pero bueno, está bien Ten en cuenta que la he matado, ¿eh? Sí Y esta me pilla Pero bueno Empieza por detrás No ha comprado Porque ha salido antes de comprar Así como si no lo hubiera comprado Ahí, ahí, ahí Yo voy nice Nice, nice Y este voy a farmear Que no es importante Ya lo voy para joño Uy, a pegarlos Así tú puedes farmear de gratis ¿Sabes? ¿Ves? Ahí con el... Si hubiera tirado la Tertijera En MyBarre Lo hubiera robado el buffo Lo hubiera matado Ah, claro, hombre Pues subo a nivel 2 Así tengo la E Y damos dos Ah, eso sí, buen hombre Vale, hay que darle a esta, ¿eh? A la llana hay que pegar No, no, no ¡Ajá! ¡Erecución! Y le he pegado el básico, ¿eh? Está un toque, está un toque, está un toque ¿Es un glinardo? Sí, sí Dale, básico Básico Q ¡Ese mí me ha subo! Básico Q Le he dicho básico Q Está muerto, ¿eh? Se me he pegado, ¿eh? Vale, voy para arriba Yo siempre confié Voy a empezar a romear ahora, ¿eh? Tengo nivel 1 todavía, pero bueno Escúchame No, madre No te mueras Malphite, hijo Ay, mi Malphite que se me muere ¡No, Malphite! Se muere el Malphite Te dio la vuelta Es que es tonto Es que es tonto No hay más Esto está abajo ¡What! Dice ¡What! Me ha tirado el Ignite ¿Cómo es posible que un campeón así me tire el Ignite? Ahí te puedo dar la voz Venga, pella ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué poco me gusta esto! Es que se va a vaquear ahora ¡Me putada! ¿Se ha muerto? ¿Ya subo? No me jodas, hombre Eso puede ser Vale Si no lo hubiera asustado con el TP este, tío Hubiéramos haber ido Ya esperado un poquito Pero bueno Yo solo he matado al Mid Pero se nos murió la Irelia A random Bueno Está muerto Sí Iba a gankearle Y de golpe la ha hecho el otro ¡Pum! La ha pegado una hostia Ah, bueno Se ha llevado a la llana La kill de esta Lo bueno es que hay tantas kills en línea Que cada vez que yo la Irelia está muerta Ya, ya Ahí tengo una Irelia ahora ¿Te saltas ahora? No te veas conmigo Arriba al abrigar Es uno de vida, tío Siguiendo para arriba Si puedo llegar Pero no sé si me da tiempo A intentarlo Tiene flash el tío Debería poder escaparse Tiene flash, tiene flash Tiene flash, hijo Ya está Estamos llegando, eh Tengo innate 2, eh Vale Ahora da la vuelta A pegarse conmigo No, no Puede venir aquí ahora, eh Va a venir aquí, va a venir aquí, eh A ver, sí Voy yo también Se muere, ¿no? Vale ¡Eh, murió! Y te hago los bichitos de gratis Escúchame Señor sin nivel 2, eh Por favor Me voy a dejar subir, eh Ahora subo aquí, creo Esto da todo Sí, sí, sí Pero, madre mía Tú, digo Escúchame Yo no digo nada Pero Gangs del support 4 Gangs del jungla 1 Ah, bueno, bueno Yo no digo nada, eh No sabe que escale y luego Los pelotazos que yo meto Bueno, bueno, habrá que verlo, eh Ya te lo digo yo Habrá que verlo Vale, bien ¿Qué más? Vale Estoy yendo Si me da tiempo a llegar Hace este A creerlo, a creerlo Usted tiene nivel 6, eh Ese igual te está gosteando, eh ¿Quién? ¿El este? No creo, no ¿Seguro? Tiene nombre de puberto De puberto sniper, eh Cuidado De puberto sniper De puberto sniper Eso es como se come De puberto Tiene el escudo ese de mierda, loco Oja, voy a volver a baquear, eh Voy a baquear y voy Va que ir ahora Espera un segundo Me voy Escúchame Escúchame, creo que Puedo bancar abajo Sí, ahora voy Voy para allá, eh Voy a venir una vez, eh Es el Quad Danny, chaval Un Danny Quad, eh Vamos a ir a por la briar en Zoom Se acaba de hacer esto, se acaba de hacer esto, eh Vamos a ir a por su blue, eh Es nivel 4, eh Va a ir al blue Vamos a ir para allá, eh Yo estoy yendo, eh Estoy yendo lo más rápido que puedo, eh Hay un ping ahí, cuidado Vale, tengo fly todo por si tengo que ganar tiempo Sí, yo estoy yendo, eh Estoy llegando, eh Vale, yo estoy yendo Va a querer Va a querer, va a querer No estaba seguro si lo matabas No, no, sí, sí, sí Yo estoy feadísimo Es un camionón ahí, mo Ah, vale No, vale, corta Mira, mira, mira Vamos a ver estos, eh Vamos a ver estos, eh Ay, no Pero queda corta Me queda corta, eh Ya No tengo más nada Vale, flanjío, flanjío Ay, qué lástima El ratón siempre ataca dos veces Soy como el cartero, tú Voy a hacer una peli todo Me la podría cargar si tuviera más vida Pero no tengo tanta Para poder matarla entre base Mientras viene de base me la podría cargar Pero ahora sí Ahí de aquí me voy, eh Ya está aquí Vale Vale, pues vuelto a BN Pobrecilla, tú Me da pena y todo, eh Tiene 28 de pala, Brial ¿Qué hace lo jungla en este elo? Yo qué sé, Barry O sea Ese campeón limpia rapidísimo ¿Qué coño habrá hecho? Para ir con 28 de pala No sé Yo lo que sé es que ahora mismo soy una mala bestia Me da miedo un poco el set La verdad De mentir Porque se va a comer Es que, claro, le está cargando la pasiva Creo que no sé cómo funciona el set Tiene que pagarle tres títos cortecitos con el malte Ahora puedo pegarle, ¿ves? Ah, lo puedo matar yo ahora Sí, sí A ver, haga hasta todo Ah, yo creo que esto me lo cargamos, ¿no? Es que sea nivel 4 Me diente de naso ya Voy a ir porque a las placas me la mata, eh Vale Vale, bueno Vale, buena esa Sí, señor Vale, tengo la acu ahora Hay un ping aquí Es un traecido chiquitín Vale Ha flasheado el Vale Ya ha limpiado esto No Motivado No te motigues, eh Vale Vale, mira, motiva a este, chaval Vale, pues bien, hijo Vale, por muerto, bien, hijo ¿Qué sabe, R? Me voy a los bichillos yo, eh Vale Vamos a tirar un arma por random Tío, siempre estoy sin mara, loco Pero me voy ¿Qué hay para curarse aquí? Dime que hay una fruta y que puedo curar Y te querré mucho Fruta, 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 fruta No hay fruta, no hay fruta, no hay fruta, no hay fruta No hay fruta, no hay fruta Vale, por Dios Vale, me voy Ya no hay fruta No me quieren De hecho voy a pillar el tinger ojo ya No sé, no puedo ponerse, eh Un poquito ¡Hostia, has hecho los bichillos! Parry, jungle difference Jungle difference, eh El jungler gap, eh Lo que pesa, verdad Madre mía, jungler gap So gut, the jungle gap Subéis para arriba si puedo matar yo al set Porque el mal fight este, escúchame, eh Mi abuelito, eh Mira, su bajo torre, ¿sabes el tío? No, fed set more No te preocupes Don't worry, ya llego yo No tiene war ahí, eh Si no, no se hubiera ido Bueno, pero ahora hago que me voy Podemos ir a mí, no tiene flash ese tío Ha matado Creo que tengo que salvar a este señor Que te vea en medio Ya cuando se ve en medio Ya le pega, eh Ah, mira Mira, si se pone vacilón Este huevo en chat Si no lo matáis vosotros Lo recato yo en torre ¿Qué estás? Lo matáis, ¿no? Cuidado con lo voy a doble Se mata a mí Pero lo matáis ahora, eh Matadlo rápido ¿Sabes? Vale Ah, te lo matáis ahora Me quité el fea Lo matáis, eh Uh Arle No, Malfe dijo Tú puedes Esa es, mira Malfe y básicos Ostras, se te va, eh Hasta la la mía ¡Pum! Y voló Necesito la R y mato esto solo Ya seguir esa ayuda ahí Pero no hemos dado el set ya Que lo he contado Te ignora el fea en la R Por cierto No debería de ser así O sea, te entra el fea después Pero te lo ignora por alguna razón Bueno, oye No me quitaré de ese bug, eh No, no, escúchame A ver, es que igualmente Creo que es imparable, ¿no? Con el... Ya, sí, pero te entra después O sea, lo sé Digamos que te quita el tiempo Pero por alguna razón El fea no le entra Nunca O sea, ni después ni antes O sea, esa vez un champiñón ¡Un PZR, chiquitín! Ya verás Barry, voy a hacer la sucia Del ratón Hombre, no, chiquitín Ah, voy a hacer la de rescatarlo por detrás Voy a hacer como que me vaqueo Que me vean ahí vaquear, gente Bueno, lo que te gusta hacer es saber Hombre, ya lo sabéis Mira, mira la dragón Mira, mira la dragón Gente, no hagáis ruido, ¿eh? Teniendo mucho ruido, ¿eh? Que basiquillo Para cargar un poco el dragón Están abriados por esa zona Ten cuidado, ¿eh? Ya, me bueno Voy contigo Por eso ese día se va a liar Vámonos Ararara 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 Hore, kings Me ha tenido que tolerar eso, ¿eh? ¿Verdad? Vale, perfecto Pues pillamos esto, ¿no? Vamos a pegar Para arriba echarle un cable A mi amigo Amalfa Que está sufriendo contra el otro No sufras No sufras más Vale Y nos hacemos el dragón, chiquito, ¿no? No, hombre, si no lo hacemos Joder, mira tú Es la cerda, chicos ¡Pum! Primera torre Price Tower Está igual Está yendo por Yasuo Yo es que estoy arriba Yo creo que me da tiempo Joder La gente va a tiltear al set, ¿vale? Mira ¡No, no, 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 no Es mala Es mala Es mala Bueno, digamos que buena no es Es mala Es muy mala ¿Vale? Bueno, a ver Vamos a esperar aquí El problema es que en Amalfa no puedo ayudar a él Voy a pegar un traje de la leche Y luego me voy Como el que no quiere la cosa Se cagaron Como para no irse Nos tienen pavor Te ven ya Nos temen Como para no irse No está Muy bien Vale No vienen, ¿verdad? No vienen, Barri Está abajo Bueno, aquí no viene nadie, ¿no? Venga, va Hostia, ¿te imaginas que viene ahí en Salad aquí? Sería God, eh Sería... ¡Oh! ¡Voy a morir, Barri! ¡No te tienes conmigo! No, 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 que llego yo No, no, se muere, se muere Mira, ya No te puedes... No te puedes conmigo ¿Quieres dejar de poner este escudo? No puede ser No, no está por debajo Bueno, vendrá por arriba A ver, me la he comido yo Dale, Barri Feliz, hijo, tira la torre Venga, Barri Mata a esa señora Dale, amor Esa es Ay, mírame, no, le he pegado No, le he pegado y lo ha pegado Me venga Y te quiero hacer el rojo y todo, eh Hostia, me polea y todo el bicho Qué buena gente, ¿no? Son todas buenas gentes Va, Saru, está guapo Estamos, guapo Ahí voy, ahí voy A ver si puedo matar al... ¿Tú crees que lo mata al set? Un set, eh Un set ahí de estos golpeadores ¿Te dan, bro? Siempre tiene flash a esa golfa, oye Siempre tiene flash a esa golfa, eh Me la aguento yo La broma 54 de far tiene la vieja brilla, eh Está aquí en el set, eh Está bien ¿Me matas? ¡No! ¡Qué campeón! ¡Pégale, Barri, pégale! Una cara a flick Ahora, pégale, pégale Esa es ¡Ah! Va a tirar flash, ¿no? Creo No me enganchaba La serre, tío Qué cerdo Oye, es un poco morde, ¿no? El set este, por lo que veo Un poco ahí de tirar pa'lante, ¿no? Ah, sí Ya vas Ya hoy estáis I don't speak Mordor Lo siento Uy, perdón No hablo Mordor, gente Lo siento Voy a hablar Mordor, pero no lo hablo Ojo, eh Vale, que nos tiran la torre de medio, eh ¿Qué metís eso? Tíralo en medio, Barri Vaya jungla, tío Vaya jungla Que no defiende ni las torres Vale, estoy yendo ¡Dale, cojones! Sin miedo ¿Qué es eso? ¿Pero qué hubiera sido eso? Vale, por Dios ¿El qué? ¿La hostia que he metido? Sí, sí, por eso Por Dios Yo te lo he dicho Todo dame tiempo Ha flaseado, eh Oye, mira, está asustado No llega hasta flas No, ha sido así Tiene rango de rent off Y tengo el radón en base No te digo más Tengo el radón en base Tienes el radón y todo en base Vamos a hacer el heraldo Corre, corre Espérate, si peca ahora Sí, sí, sí Vamos a hacer el heraldo, ¿no? ¿Ya lo estamos? Sí ¡Tiaun! Ya que está bueno, lo hacemos, ¿no? Mira, están todos abajo Claro Me da cuando voy a ir por el otro lado No quiere Vale, bien El heraldo encima es bueno Llegamos, llegamos Uy, le damos calusito Que viene, que viene el set Cuidado, Barry, eh Que viene el set cabreado Le abrimos el culo, eh Vale, dale amor Dale amor, dale amor ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Me ha dado Me ha dado Me dio ¡Ah, flaseado! Vale, guay, jaja No puedo estar aquí Y me dio a la espera ¡Faseada, tía, eh! A ver, ¿llego abajo, chicos? Creo que sí A ver, voy a intentarlo No creo que llego ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un mago, gente ¡Eh! ¡Ves que os ratones! ¡Nunca pere menos! Choca, 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 mira ¡Ven aquí! ¡Bum! Ahí está ¡Vale, muy bien! ¡Layana Blanc! ¡Te protejo, Jiggs! Tendría que haber abandonado, hombre Mira lo que tengo Este bench ¿Qué tienes? Pero escucha, mira lo que hay aquí Garrido, loco Pero es que no roba Ni jungla, pero esto Es que no, que no Ni jungla roba, loco Ni jungla roba, gente Debo hacerlo yo, el support Tengo que decirlo A ver qué dice la esta ¡Soy increíble ese equipo! ¿Eso que lo dice? La Irelia Un tipo con una cara flip Ya te he dicho que se estaba perdiendo Y que está flipando ¡Tú también! ¡No te mires del equipo! ¡Uy! Se va a ir Ahora, ¿eh? Respeta Deja de intentarlo Me voy, ¿eh? Vale, pues... Tengo un montón de daño ya Voy a pillarme high, chicos No solo pillarlo, pero... ¡Y pa' arriba! ¡Vamos! ¡Valfa y déjate la jungla, hombre! ¡Valfa y está durmiendo! Pero el viejo con esto Y haciendo la jungla, ¿eh? Sí, sí, sí Pero llegamos Llegamos a dar amor Mira este Al final, tío, ¿era por el gaso o qué? ¿A quién le pegas, hijo? Le he pegado de hostias ¿O el pusheado? ¡Ay! Me descubrieron nomás Mi plan A la verga ¿A esto? Me rompieron la ilusión, ¿eh? Pero no se hace, hombre Tengo que agarrar el mechay Pero el problema es que siempre que lo pillo Acabo muriendo todo el rato ¿Podría ser esta una de esas veces? Yo creo que sí Son una de esas veces ¡Niang! ¡Pero mira eso, viejo cheve! ¡Mira eso, viejo cheve! ¡Mira eso, viejo cheve! ¡Con un pelotazo! ¡Me ha llegado! ¡Pelotazo! ¿Qué pelotazo es ese? ¿Qué pelotazo es ese? ¡Qué pelotazo! ¡Con un viejo pelotazo! ¡Mira! Eso sí que es un pelotazo Eso sí que es un pelotazo, ¿eh? Eso sí que es un pelotazo ¡Mira eso sí que es un pelotazo! ¡Mira eso! ¡Vaya caesero eres, eh! ¡Es un caesero, eh! Mi IPK está sin transformar ahora ¡Ostras! Está muerto Aquí no hay internet La torre está, la tiro, ¿no? Ahí está Sin minis, sin nada, hombre Ya la tiro ahí abajo Tiramos torre No tiramos esto No tiras la torre, ¿no? ¿verdad? Vamos a ir ¡Pum! ¡Ustras! ¡Pero que, tío! ¡Me pega el pinta polla! ¿Esto qué? Oye, voy a tirar el que no lía Niña, 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 niña ¡Pero esto qué es! ¡Pum! 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 Esa es el viejo barro, como la jugamos, ping-pong, 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 iban explotando unos tras de otro ¡Suscríbete al canal!